Mi nombre es José Excelín Marredondo, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Triángulo Alto. Mapear para mí es como un nuevo modelo, digámoslo así, como para mirar una de las problemáticas de nuestro territorio y conocer todo aquello, lo que es bueno y malo, para mí pues entiendo más o menos eso y también para darle como una nueva vida a nuestro territorio. Gracias. Yo me llamo Leonardo Ricaurte, soy Presidente del Triángulo Bajo. Bueno, mapear para mí es como una experiencia nueva de la cual la estoy viviendo que se hizo como con el fin de contribuir con algunos argumentos esenciales para el progreso de nuestro barrio. Muchísimas gracias.